¿Qué cosa es ser una estrella? ¿Qué cosa es ser una luminaria? Y una estrella también, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de estrellas Las estrellas están en el cielo También hay estrellas fugaces También hay estrellados Y los estrellados son los que están en el paseo de la fama en los Estados Unidos Donde todo el día pasa la gente de un lado para el otro Y los pisa y los pisa y los pisa ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser una estrella? ¿O a cuántos de ustedes les gustaría tener una estrella Donde se has pisado las 24 horas del día? Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado viene a su programa A raíz de que hay unos desubicados que se hacen llamar estrellas Y las estrellas según la palabra de Dios fueron creadas Para que el hombre las pueda ver y se pueda deleitar con su belleza Y también la luna fue creada según la palabra Para que pueda darle luz en la noche al hombre Pero en la vida real Muchos artistas se han puesto estrellas Vamos a hablar del tema Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a este canal A suscribirse al canal accionando la campanita Aileen Mujica es una cubana que vive en México Y Estados Unidos hace muchísimos años Ella ha hecho muchas telenovelas en México Y bueno es una actriz que sí tiene talento Pero realmente es una estrella, estrella, estrella Hay que hablar del tema porque yo creo que lo amerita en este preciso momento Así que por ese lado chicas Ay mamacita, que pensaron que yo me iba a quedar callado A raíz de lo que ella publicó dentro de su plataforma en Instagram No, no me voy a quedar callado Yo no me quedo callado nunca Y pues como hago espectáculos Hablo de todo el mundo En el mundo de Chollywood También quiero decirle al público Que su comentario importa Al igual que su like Y que definitivamente este 23 de mayo Cumplimos años Sí, cumplió un año más de vida Ay que lindo me veo Que lindo que soy Y de esa manera lo vamos a celebrar con el público Deja tu comentario También deja tu like Y también cualquier donativo lo puedes hacer por mí No de mi Paypal El día de hoy hablamos de Aileen Mujica Y no solamente de ella Sino de Raúl García Porque aparentemente se encontraron en un lugar Donde fue aquí te lo cuento todo Vamos a cambiar el tono de la música Pero no el de la información Como lo hacemos siempre Y vamos a hablar de este tema Que me parece realmente interesante Y estoy seguro que te puede encantar Y mucho más Cuando yo te lo voy a resumir De la siguiente manera Y que ya lo analicé Mmm Que lindo soy Yo soy el niño travieso de YouTube ¿Saben? Así tal cual Y por ese mismo motivo Estoy haciendo el programa Porque creo que lo amerita definitivamente A raíz de los comentarios Que ellos mismos vierten Y pues uno tiene que cuidar un poco su boca ¿No? Antes de moverla Porque cuando tú cuidas tu boca Nadie te va a criticar Y son personas públicas Y sobre eso la comenzamos a criticar Dentro de la transmisión de este servidor Empezamos Aileen se fue al dentista Sí Y allí Dentro del dentista Según ella Se encontró con quién Se encontró con el florista Aquel hombre que vende flores Allá en los Estados Unidos Y que las vende a un precio Realmente exorbitante Y que cuando yo he visto El precio que le pone a sus flores Definitivamente pues es buen negocio ¿No? Es muy buen negocio Y la revista se movió tan bien Que se ha juntado con las luminarias Del mundo del espectáculo Y a raíz de eso Ha conseguido cosas en su vida Que lo han ayudado A que el público voltee a mirarlo Pero realmente Nos preguntamos en el programa ¿Es una estrella? ¿O es un palito de fósforo Que cuando lo prendes Brilla y después se apaga? Es lo que nos preguntamos Dentro del programa Sí, recordemos claramente Que él estuvo en la casa De los arrapastrosos Y prácticamente Él salió de la casa sin pena Pero también salió Sin gloria ¿O me equivoco? Me pregunto en la transmisión De repente Allí con él Para que traten De que la gente Lo vaya a visitar Aquí nosotros No lo vamos a hacer Ni en pelea de perros Así que por ese lado No lo voy a decir Entonces Ellos habían ido Al dentista Para revisarse Los dientes de sable Sí Para que el doctor Mejore aparentemente Su sonrisa Y llega el momento Y llega el momento Crucial Donde Aileen Mujica Aquella que se ha deformado El rostro Y parece la novia De Chucky Lo llama al doctor Y le dice Que él es El doctor De las estrellas Sorry con excuse me ¿Cuáles estrellas? Decía yo en ese momento ¿Cuáles estrellas? Que supuestamente Ella Manifestaba Al doctor Al acercarse Y comenzar a hacer La transmisión Dentro de su plataforma En Instagram Las únicas estrellas Que yo vi En ese momento O semi estrella Que yo vi Porque tampoco No es Verónica Castro Tampoco no Es Pues Aileen Mujica Una Silvia Pinal Tampoco no es Una Alejandra Guzmán Tampoco no es Una ¿Cómo se llama Esta descarada? No me acuerdo el nombre Pero ahí va ¿No? Tampoco no es ella Pues O sea Solamente es Aileen Mujica Entonces yo no vi A ninguna estrella A excepción De una semi estrella Que viene a ser Aileen Mujica Al momento que se presenta Con el doctor En su plataforma digital En Instagram Entonces Raúl García Todos sabemos Que no es una estrella Él es Un florista Una cosa muy distinta Es que sepa hacer su trabajo Con respecto al tema De las flores Y una cosa distinta Es que sea una estrella Quien sabe puede ser una estrella Dentro de las cosas Que hace con las flores Pero nosotros Estamos hablando De estrellas De televisión Una cosa Es ser Una estrella Y una cosa Es ser alguien Que por cosas Del destino ETC Llegó a la televisión A raíz De sus Amiguismos Sus amiguismos Que estuvo Dentro de su vida Amiguismos Que tuvo Con Telemundo Abasteciéndolo De flores A raíz De que él Fue contratado Por ellos Y que eso Hizo que él Entrara a la casa De los Arrapastrosos Gracias a sus Amigos Pero yo dije ¿Cuál es el significado De estrella? ¿Cuál es el significado De estrella? Y yo encontré Una definición Con respecto al tema ¿Cuál es el significado Para aquellas personas Que están en la televisión Y también en el cine? Estrella es un actor O una actriz Famosa Por sus papeles Protagónicos Tanto en la televisión Como también En el teatro En la música Y también en el cine Esa es la definición De aquellas personas Que se dedican Al espectáculo Entonces yo le pregunto A todos ustedes ¿Por qué motivo Ailí Mujica Tuvo que llamar A este mediocre Que entró a la casa De los Arrapastrosos A raíz de su amiguismo Con los famosos ¿Por qué motivo Tendría que llamarlo Estrella? De estrella Particularmente Pienso yo Que no tiene Absolutamente Nada Entonces Pues No es nada Así de fácil Pero parece que Ella no lo sabe O si lo sabe Y se hace la tercia Yo creo que Si lo sabe Pero se hace la tercia Eso es lo que yo creo Ahora Con ese cuento Que ellos Se encontraron De casualidad Porque así Empezó el video Ustedes lo pueden ver En Instagram De Ailí Mujica Dice Que se encontraron De casualidad Para mí Desde mi punto de vista Es puro cuento Ellos se pusieron De acuerdo Por teléfono Se llamaron La otra Ni corta Ni perezosa Lo llamó Seguramente Como para Haciéndose Cada cosa en la cara Oye A ti No te han dicho Que debes dejar De hacerte cosas En el rostro Porque te lo estás Deformando Prácticamente Esa es la sugerencia Que yo te digo Dentro de este canal Para que no cometas Los errores De volverte Pues como El inmei Mamita Aunque yo creo Que es demasiado tarde La otra Estaba ahí Dios mío Necesito ir al lentista Pero no sé Qué voy a hacer El lentista Ya no me quiere Ya no me quiere Dar caca El lentista Decía Ailín Claro está Ay qué hago Qué hago A ver voy a entrar A Whatsapp A Pepe Gámez Está con Madison Ay Dios Qué hago No sé qué voy a hacer Otro Otro Osmel Sousa Está preparando Un concurso de belleza No puede Ay al florista Lo voy a llamar al florista Florista Qué estás haciendo Dónde está florista Aquí estoy Ay sé que acá está Ay qué regio Ahora qué hago Quiero ir al lentista Quieres canje Acá vamos Los dos Ok Allá voy Ay ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Digo la otra Eso de que se encontraron De casualidad En el dentista Es puro cuento Fueron los dos Prácticamente Para que le salga gratis Es el arreglo Es el arreglo A los dientes Entonces Aparte de Poder decir Que el otro Es una estrella Y que es una cínica Mentirosa Encima Pues Se pusieron de acuerdo Desde mi punto de vista Esa es mi opinión Entonces Los dos A usaron whatsapp O se llamaron por teléfono Y se fueron Allí A hacerle Propaganda Al doctor Diciéndole Que es El doctor De las estrellas ¿Saben qué? Le voy a dar un consejo Aquí en el programa Si ya trabajaron Y han ganado billete Paguen Así de fácil No hagan El ridículo No piensen Meterse Todo Lo que hacen Al bolsillo Prácticamente Sin hacer nada Valoren El trabajo Del doctor Claro al doctor Le conviene Que estos dos Salgan A tirarle pues Flores Dentro de su Plataforma digital Porque él dice Pues va a llegar Más gente Voy a hacer un canje Voy a hacer una Pequeña inversión Voy a recibir Más personajes ¿No? Pero así como el otro Y me refiero a Raúl García Vende las flores A un precio exorbitante Que vaya con su plata El gordito Que vaya allí Y que saque El billete Y que pague Que pague El arreglo Que se quiera hacer En su dentadura Que me imagino Debe ser caro Porque los arreglos En el dentista No son baratos Entonces Así como cobra Igual también Debería de gastar Pero estos Están acostumbrados A que todo Se le regale Así están Acostumbrados A recibir El regalo A raíz De una pequeña Publicidad Que particularmente Yo no la daría Particularmente Pienso que no vale nada Porque no estamos Hablando de luminarias Estamos hablando De un mediocre Que no tiene nada Que ver con el mundo Del espectáculo Y que se dedique Básicamente A lo que sabe hacer Que son las flores Y lo hace muy bien Y que la otra Pues deje de llamar Estrella A cualquiera Que se le venga Encima Solamente por recibir Un canje Y consejo Para Eli Mujica ¿No? Has estado Tantos años Mamita En la televisión Que debes crear Un video Que realmente Sea creíble Lo mandas A la calle Al otro Mientras dices Ay como están amigos Estoy aquí En este momento Para grabar Porque acabo De llegar al dentista Y quiero hacer Mi cherry Y mi canje Gratiola A raíz de que me va A dar Todo gratis Todo gratis Tengo que mencionar Nombre Apellido Dirección del dentista Número de whatsapp Y de repente Aparece el otro Por la puerta Y dice Oh my god No lo puedo creer Mira que coincidencia Acaba de venir Este mequetrefe Para aquí Para también hacer Para seguramente También hacer otro Canje ¿Ves? Súmate 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 Lo sumas ahí Y haces creíble El video Pero llegar De repente No Y lo haces Desde la calle Tú vas caminando Así como Carolina Sandoval Te vas caminando Ay ay Voy a entrar al dentista Porque voy a hacerme ver Los dientes Llegas allí Haces todo el melodrama Que te acabo de decir De repente Estás conversando Con el dentista Lo presentas Y de repente Entra el otro Por la puerta Para eso Tú estás sola Ya dijiste Que él es el doctor De las estrellas Podría ser creíble Allí Cuando viene el otro Por la puerta Dice Mira acaba de llegar El florista Que estuvo en la casa De los famosos Seguramente también Tiene un canje O quiere cherry Y de esa manera Pues quedas bien Pero no le mientas Al público Diciendo que Él es Una estrella Cuando nosotros Sabemos Que de estrella No tiene Ni la primera Ni la primera Letra O ¿Tú crees que sí? Particularmente Yo creo que no Querida Y el público Estoy seguro Que también lo cree Lo dice No Gracias.